Mesa de diálogo, acuerdo, con el propósito de superar la crisis que atraviesa el país, proteger la vida, contener y prevenir la violencia, velar por el respeto a los derechos humanos, promover el diálogo y asegurar la celebración de un proceso electoral transparente, creíble e inclusivo al más breve plazo posible. 3. Consideramos necesario que el Sistema de las Naciones Unidas, con carácter de urgencia, emprende en apoyo a los esfuerzos nacionales un programa de construcción de paz que comprenda las siguientes actividades. A. Integrarse a la facilitación de la mesa de diálogo. B. Apoyar los esfuerzos para prevenir y superar conflictos a través del diálogo, particularmente en las áreas del país más afectadas por la violencia. C. Acompañar y apoyar con asistencia técnica al Tribunal Supremo Electoral y a los tribunales electorales departamentales para que el proceso electoral cumpla con los más altos estándares nacionales e internacionales. D. Establecer una presencia en los departamentos para propiciar el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de igualdad y sin intimidación durante la campaña electoral, las elecciones y el periodo post-electoral. D. Prestar especial atención a la participación plena, libre y segura de las mujeres y pueblos indígenas en el proceso electoral. E. En aras de la justicia y del esclarecimiento de la verdad, tras los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar desde el 20 de octubre, propiciar su prevención, no repetición y no impunidad a través de un monitoreo internacional efectivo que contribuya a garantizar que las instituciones del Estado lleven a cabo investigaciones transparentes, imparciales y efectivas y que los responsables sean sancionados de acuerdo con la ley y las normas internacionales de derechos humanos. D. Asimismo, velar por el estricto respeto al debido proceso. F. Brindar mayor certeza al proceso de diálogo, dando seguimiento a la implementación de los acuerdos logrados en la mesa de diálogo. G. Incrementar las actividades del sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, en particular hacia las poblaciones más vulnerables, con la participación y representación de las organizaciones sociales. H. Fomentar el respaldo de la comunidad internacional a una salida pacífica de la crisis y la celebración de un proceso electoral transparente, creíble e inclusivo. Este acuerdo fue suscrito en la Ciudad de La Paz el 22 de noviembre del 2019. A. Fomentar el respaldo de la ciudadanía nacional a la ciudad de la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias.